Después de ver la reacción inmunitaria, vamos a ver algunos aspectos concretos, algunos detallitos que no cabían en este esquema. Por ejemplo, en este punto, en el punto de la reacción antígeno-anticuerpo. Vamos a empezar con los órganos linfáticos. Hemos estado hablando de los linfocitos y los linfocitos se crean en lo que se llaman los órganos linfáticos primarios. Se crean y se maduran. Se crean en la médula ósea y se maduran en los tres órganos linfáticos primarios. Es decir, órganos linfáticos primarios serían donde los linfocitos se crean o se maduran. Los órganos linfáticos secundarios son donde los linfocitos toman contacto con los antígenos. Ahora veremos un pequeño vídeo donde se ve muy explícitamente. Concretamente se ve órganos linfáticos secundarios. Tenemos muy conocidos las famosas amígdalas, que llamamos las anginas. Los ganglios linfáticos, esto que cuando vamos al médico que nos duele la garganta y nos tocan en el cuello, nos exploran con los dedos en el cuello buscando bultitos, son los ganglios linfáticos. Estos son muy fáciles de detectar, estos de aquí. Cuando tenemos una infección por la zona, estos ganglios linfáticos se infartan, se hinchan y son fáciles de detectar. También las anginas, las amígdalas son fáciles de detectar. Tenemos otros órganos linfáticos secundarios menos conocidos, los adenoides, las placas de Peyer, que están alrededor del intestino. Y luego tenemos el apéndice, este sí que es muy conocido, su inflamación produce la apendicitis en algunas ocasiones. Y para acabar, el sistema linfático, que sería un sistema circulatorio paralelo al sistema circulatorio sanguíneo. No contiene sangre, contiene la linfa y podríamos entenderlo como el sistema de desagüe de los tejidos. En los tejidos se acumula líquido, va saliendo líquido y este líquido, para ser reconducido hacia el aparato circulatorio, es recogido por el sistema linfático y todo este líquido va recogido hasta el centro, un vaso linfático principal, que va a parar al sistema venoso, más o menos por esta zona, entra en el sistema venoso y ya se recupera este líquido y entra a formar parte otra vez de la sangre. El sistema linfático es importante por esta función de drenaje de los tejidos, de eliminación de líquido sobrante de los tejidos y también porque es donde, como hemos dicho, los linfocitos toman contacto con los antígenos que puedan haber en el medio. Cuando hay un agente externo, se liberan antígenos y estos antígenos son detectados en este sistema linfático, concretamente, bueno, mayoritariamente en los ganglios linfáticos, donde tenemos muchos linfocitos B esperando, como veremos ahora en un vídeo. Antes de acabar con los órganos linfáticos, nombrar que el hecho de que los linfocitos se llamen los que hemos nombrado, linfocitos B y linfocitos T, TH y TC, tiene que ver con el lugar donde maduran. Los linfocitos, hemos quedado que los linfocitos se crean en la médula ósea, pero pueden madurar en otro sitio. Los linfocitos T, tanto los TC como los TH, maduran en el timo, de ahí le viene el nombre. Y los linfocitos B maduran en la médula ósea, que debe venir de la palabra inglesa bone, hueso. Ahora vamos a ver un detalle del reconocimiento de los antígenos por parte de los linfocitos B. Aquí en este punto 6 vimos que los linfocitos B eran capaces de detectar antígenos. Esto representa que es un patógeno que pierde sus antígenos de superficie y estos antígenos de superficie son detectados por los linfocitos B. Esta detección tiene un detalle aquí y es que linfocitos B hay muchos y solo uno de ellos, lo que coincide exactamente con el antígeno, son los activados. A esto se le llama la selección clonal. Vamos a ver el detalle. Este es el mismo punto, pero ampliado, donde vemos que tenemos una serie de moléculas de antígeno, como hemos visto, pero tenemos muchos tipos de linfocito B. Tenemos unos linfocitos B que, como vemos, acaban en esta forma. Nos tenemos que fijar en los receptores de membrana de los linfocitos B que están dibujados cada uno de una forma. Unos tienen forma redonda, otros tienen forma como de prisma y otros tienen forma triangular. Frente a estos antígenos, solo uno, un linfocito, de todos habrían muchísimos, casualmente, un linfocito es compatible con este antígeno y este linfocito va a ser el que será estimulado, será activado. Como recordamos, hacía falta que un linfocito TH también lo activara mediante citocinas, es decir, el linfocito B detecta el antígeno y es activado por las citocinas y a partir de ahí empezaba una fase de proliferación. Bien, pues la fase de proliferación empieza después de la selección del linfocito correcto. De los muchísimos linfocitos que hay, uno será seleccionado, será estimulado por el antígeno. Posteriormente, aquí se produce la activación por las citocinas y ya empieza el proceso de proliferación. Se podría entender como clonación, se multiplica mucho este linfocito y posteriormente ya los muchos linfocitos clonados, unos se convertirán en células plasmáticas para producir, que serán lo mismo, pero ya con un reticulón de plasmático grande, para producir los anticuerpos en gran cantidad y algunos de ellos quedarán como células de memoria. Algunos de estos que han proliferado mucho, de este linfocito B, no se convertirán en células plasmáticas, sino que se convertirán, se quedarán igual, sin convertirse en células plasmáticas y quedarán como células de memoria, que serán las que nos darán la inmunidad posterior a haber sufrido una enfermedad. Vamos a ver un vídeo donde se ve este detalle. El vídeo corresponde a un centro de investigación australiano que se llama WEI. No tiene una calidad extraordinaria, pero el vídeo en sí es inmejorable porque se ve este detalle muy bien. Vemos que corresponde a un centro de investigación que se llama WEI. Esto representa a una persona que tiene una infección de garganta, tiene dolor en la garganta, y ahora vamos a ver el detalle. Esto podría ser la superficie de la mucosa faríngea, de la superficie de la garganta, donde teníamos, voy a retroceder un segundín, la superficie de la garganta, donde tenemos capilares sanguíneos y tenemos un montón de bacterias que nos están, podrían ser bacterias, virus, en este caso representa bacterias, bacterias redondas, cocos, podría ser, o estreptococos, los vemos en cadena, que nos están infectando la superficie de la garganta. Ahora vamos a ver una aproximación, nos acercamos a los estreptococos y vemos que estas bacterias van como perdiendo unos pelitos, estos pelitos que se ven volando, realmente son proteínas de su superficie, son antígenos, y estos antígenos van siendo recogidos en el sistema linfático. Voy a parar un segundín. Esto representa el sistema linfático que hemos nombrado anteriormente, estos son los ganglios linfáticos, y los antígenos que hemos visto que iban perdiendo los microorganismos, lo que va a permitir es que estos microorganismos sean detectados, mejor dicho, los antígenos de estos microorganismos sean detectados a distancia. No hace falta que los linfocitos B estén en contacto con los patógenos en la superficie de la garganta, porque ahí no están los linfocitos B. Los linfocitos B, concretamente, estarían esperando en los ganglios linfáticos, como vamos a ver ahora. Vemos que los ganglios linfáticos se van llenando, van detectando, no, detectando no, se van llenando de estos antígenos. Esto representa un ganglio linfático en su interior donde vemos linfocitos B, esto que tiene diferentes colores, representa, voy a parar un segundín, representa linfocitos B de muchísimos tipos. Cada color, pues, representaría que tienen un receptor diferente en su superficie. Estos receptores van variando aleatoriamente, esperando que, cuando llegue un antígeno, como está llegando por aquí, alguno de ellos, casualmente, coincida con este antígeno. La linfa transporta estas partículas de antígeno y en los ganglios linfáticos, alguno de estos linfocitos B, concretamente, vemos a la superficie, a la esquina derecha superior, uno verde, que va a ser el que se sentirá aludido. Este linfocito B de aquí, de la derecha, lo vemos aquí, que se pone todo contento, en la representación. Esto es la superficie de este linfocito y estos son sus receptores de membrana, los receptores de los antígenos. Estos receptores tienen esta parte verde, que sería la parte variable, y casualmente, corresponden con este antígeno. Una vez han detectado el antígeno, se ve esta señal celular, que vemos aquí en la base, y esta señal celular, más la activación de los linfocitos TH, hace que se inicie la fase de proliferación. Vemos que migra el linfocito y empieza a multiplicarse, que sería el primer momento de la selección clonal. Una vez se ha elegido el linfocito correcto, empieza a proliferar muchísimo y llega un momento que este linfocito deja de proliferar y se convierte en célula plasmática. Y las células plasmáticas empiezan a fabricar los anticuerpos en enormes cantidades. En esta imagen vemos los anticuerpos que tienen forma como de una estrella de nieve. Ahora los veremos pegados. Ahora diré este detalle realmente. Los anticuerpos tienen forma de Y, y ahora veremos por qué tienen esta forma. Rebovino un segundín. Se van los anticuerpos, una vez liberados en grandes cantidades, se van pegando a los antígenos de superficie que todavía tiene pegados el patógeno. El patógeno pierde algunos antígenos, pero son parte de su superficie. Entonces, como estos anticuerpos han sido creados específicamente para estos antígenos, pues se le pegan y al pegarse facilitan, se crea la reacción antígeno-anticuerpo que veremos luego y facilita que estas células que son los macrófagos, bueno, los fagocitos, pueden ser macrófagos o neutrófilos, pueden ingerir más fácilmente, pueden detectar e ingerir más fácilmente a los patógenos. O sea, que hemos visto que en el ganglio linfático había esperando muchísimos tipos de linfocitos B, alguno de ellos, casualmente, su receptor de membrana es compatible con el antígeno, produce la proliferación, lo que no se ve en el vídeo es que algunos de estos quedarán en forma de células de memoria y otros ya se convierten en células plasmáticas y aquí, como vemos, está representado los antígenos con forma de Y, mientras que en el vídeo salen en forma de estrella. Pueden ser de una manera o de otra y ahora lo comentaremos. Ahora vamos a ver un detalle de este reconocimiento. Hemos quedado que el antígeno es reconocido, coincide con un receptor de la superficie de los receptores del linfocito B. Realmente, el reconocimiento no es del antígeno en sí. Esto sería como una ampliación. Esto era el patógeno, estos eran los antígenos de la superficie del patógeno que se habían liberado, pero si hacemos una ampliación, si vemos un detalle o nos imaginamos un detalle de este antígeno, este antígeno no tiene un único sitio donde ser reconocido, sino que puede ser reconocido en diferentes sitios. Yo aquí he representado con tres figuras geométricas. Entonces, cada uno de los sitios donde puede ser reconocido el antígeno se llama determinantes antigénicos. Es decir, un determinante antigénico o epítopo es una parte del antígeno que puede ser reconocido. Entonces, aquí he representado que el mismo antígeno puede ser reconocido por este receptor que reconoce cuadraditos, con este que reconoce triángulos y con este que reconoce círculos. Los tres linfocitos B serían activados por separado. Ocurriría aquello de la selección clonal, pero habría una selección clonal múltiple porque, por un lado, se activaría esta línea de linfocitos que tienen estos receptores y producirían estos anticuerpos. Por otro lado, estos linfocitos, como si fuera otro antígeno, realmente es el mismo antígeno, del mismo patógeno, y producirá otros anticuerpos diferentes. Y he representado tres, es múltiple, ocurre más veces, pero el mismo patógeno, el mismo antígeno del mismo patógeno, ha producido diferentes líneas de clonación y diferentes anticuerpos. A estos diferentes anticuerpos, frente a un mismo antígeno, se les llama anticuerpos policlonales. Esto es lo que ocurre en la realidad, normalmente, en una defensa inmunitaria normal. Frente a estos anticuerpos policlonales, existen los anticuerpos monoclonales. Estos son anticuerpos fabricados en laboratorio, donde se detecta un tipo celular, una cepa celular de linfocitos, que detecta uno de los determinantes antigénicos, frente a un patógeno. Cuando se tiene claro que este linfocito produce unos anticuerpos efectivos frente a este patógeno, lo que se hace en el laboratorio es producir grandes cantidades de estos linfocitos para que produzcan grandes cantidades de estos anticuerpos y poder ser suministrados a enfermos para que reciban una inmunidad inmediata enfermos que, por la razón que sea, no puedan realizarla a ellos de manera natural. A estos anticuerpos que se fabrican en el laboratorio, que son multiplicación de una única línea de linfocitos, se les llama anticuerpos monoclonales. Ahora vamos a ver la estructura de uno de estos famosos anticuerpos. Vemos que tiene forma de Y. Lo que pasa es que en algunas ocasiones pueden haber dos de estos elementos. Este Y simple sería un monómero, una única unidad. Podríamos tener dos de estas unidades. Tendríamos un dímero, como ocurre cuando los que aparecen en la leche materna, que le dan inmunidad a los bebés cuando maman. Y existe también unos, que son estos que hemos visto en forma de estrella de nieve, una cosa así, ¿no? Una estrella, que son cinco, un pentámero. Ahora los volveremos a ver. Vamos a centrarnos en la unidad básica del anticuerpo. Vemos que tiene forma de Y y observamos que hay dos cadenas más largas, que son estas, esta y esta, que se llaman cadenas pesadas. Vemos cadena pesada, porque es la más larga. Esta pequeñita y esta pequeñita se llaman cadenas ligeras. Y tanto la cadena ligera como la cadena pesada en el extremo tiene esta parte naranja, bueno, esta parte que aquí está representada en naranja, que es la región variable. Esta sería la región variable de la cadena ligera y esta sería, perdón, esta sería la región variable de la cadena pesada. Estas regiones variables, la suma de una y de la otra, la de la ligera y la pesada, conforman el lugar de recepción del antígeno, el lugar de unión del antígeno. Y esto es lo que va variando. Tanto, bueno, los receptores de membrana de los linfocitos B, por ejemplo, tienen la misma estructura. Esta estructura básica es la del anticuerpo básico y también los receptores de membrana tienen la misma estructura. Esta parte extrema es la que va variando y diferentes linfocitos tendrán diferentes terminaciones. Por tanto, uno u otro detectará el antígeno presente. La parte no variable, pues bueno, se llama región constante. Esta, este trocito, sería la región no variable o región constante de la cadena ligera y este, lo tenemos aquí a la derecha también, es la región constante de la cadena pesada. La zona central se llama región bisagra porque permite cierto movimiento de estos dos brazos. Como vemos aquí en esta representación, esto representa un patógeno, los antígenos de un patógeno, y el mismo anticuerpo puede detectar, puede hacer esta acción, detectar, unirse a estos antígenos, y también podría hacer esta acción porque tenemos una región que permite cierta flexibilidad, cierto movimiento en el anticuerpo. Una vez vistas características de los anticuerpos, hemos visto toda esta zona con ciertos detalles, vamos a ver esto. Vamos a ver algunos detalles de la reacción antígeno-anticuerpo, que dijimos que era la unión del anticuerpo a los antígenos que han producido aquí veríamos una ampliación, se unen los anticuerpos a los antígenos que han producido su creación. Aquí representarían dos, hay una representación de un virus, una bacteria, evidentemente no está en escala porque el virus sería minúsculo comparado con una bacteria, pero bueno, para que veamos que la representación de que este antígeno, este anticuerpo, se habría formado específicamente por la detección de este antígeno y se une específicamente a él. De acuerdo, la reacción antígeno-anticuerpo produce varias cosas. Primera cosa, neutralización del patógeno. El hecho de que se le una a la superficie hace que este patógeno deje de estar activo deje de poder infectar. Primera cosa. Segunda cosa, aglutinación y precipitación. Bueno, aglutinación. Aglutinación sería esto. Provoca que los patógenos queden agrupados, aglutinados, de manera que son más fácilmente fagocitados luego por un fagocito. Esto aquí pone macrófago, pero podría ser, es un fagocito, podría ser macrófago o neutrófilo. El hecho de aglutinar facilita esta captura y también inmoviliza los patógenos. Precipitación podríamos decir, podríamos entenderlo como la, bueno, precipitación podría ser precipitación de toxinas, por ejemplo, en una fabricación de anticuerpos se podría haber hecho por una toxina. El antígeno no ser una proteína de superficie de un patógeno, sino el antígeno ser una toxina que ha fabricado un patógeno. Esta toxina produce creación de anticuerpos, los anticuerpos se le pegan a la toxina que inicialmente estaría disuelta en el plasma y estaría corriendo por el cuerpo o estaría en un tejido, esta toxina. El hecho de que se le unan los anticuerpos hace que esta toxina precipite, quede agrupada también y es fácilmente eliminable por los macrófagos también. Y la última hemos visto que tiene la acción de neutralización, aglutinación, precipitación y la cuarta acción que hace la unión antígeno-anticuerpo es la opsonización que consiste en que los macrófagos ingieren mucho más rápido los patógenos si se les ha unido el anticuerpo que si no. Es decir, cuando el anticuerpo se le une al patógeno los fagocitos lo detectan muy fácilmente y lo ingieren de manera más efectiva. A esto se le llama opsonización. Para acabar vamos a ver las respuestas inmunitarias primaria y secundaria. La primera vez que tomamos contacto con un antígeno la primera vez que detectamos un patógeno por ejemplo que estamos infectados por un microorganismo producimos una respuesta tal como hemos explicado anteriormente una respuesta con detección de con la selección clonal la fabricación de células bueno aquí he puesto células activas células plasmáticas que producen anticuerpos y células de memoria la primera reacción se llama respuesta primaria al antígeno como vemos aquí los primeros anticuerpos que se fabrican son estos famosos anticuerpos con forma de estrella que son cinco unidades aquí vemos que son unidades simples más adelante los los IgG pero los primeros que se fabrican se llaman los anticuerpos de la fase aguda la primera fase la respuesta inicial a un antígeno son los IgM esta gráfica representa la cantidad de anticuerpos fabricados frente a una primera exposición al antígeno al cabo de unos días que se ha podido que se ha podido realizar la selección clonal la activación la proliferación etc y finalmente se ha producido la transformación en células plasmáticas y se liberan los primeros anticuerpos esta es la liberación de los primeros anticuerpos esto sería lo que nos ocurriría cuando enfermamos por ejemplo en el caso de la gripe cogemos la gripe un año y ya estamos nos dicen que tenemos que esperarnos no nos dan ningún medicamento simplemente tenemos que ir llevando lo mejor posible los síntomas y los signos los efectos la temperatura y tal esperando a mejorar y llega un día cuando llevamos 5, 6, 7 días de gripe que de repente mejoramos mucho habíamos tenido mucha fiebre no sé qué estábamos fatal y de repente se produce esta explosión de anticuerpos en nuestro organismo en la sangre y de repente nos encontramos mucho mejor aquí pone 10 días pero perfectamente bueno este tiempo podría ser variable aquí podría una gráfica de la gripe podría esto podría representar cuando empiezan a aparecer podría representar los 5 o 6 días en el caso del coronavirus actual también podría ser una cosa parecida 5 o 6 días y este pico máximo podríamos estar hablando de los 12 14 15 días quizá estos tiempos podrían recortarse un poco pero es igual no es representativo se produce una explosión en el cuerpo de anticuerpos estos anticuerpos hacen una reacción esta que hemos que hemos visto anteriormente la reacción antígeno-anticuerpo y los los microorganismos normalmente si es por ejemplo una gripe y somos personas que tenemos un sistema inmunitario normal pues los controlamos y los controlamos gracias a estos anticuerpos iniciales IgM no es muy importante el nombre los nombramos porque últimamente por ejemplo en las pruebas del coronavirus aparecen estos nombres pero bueno no es lo más importante lo más importante es saber interpretar esta gráfica que ocurre una vez se ha producido esta respuesta inicial habíamos dicho anteriormente que algunas de los linfocitos B proliferados no se convierten en células plasmáticas sino que se quedan como células de memoria estas células de memoria quedarán en la sangre quedarán en los bueno en el sistema linfático esperando una posible nueva entrada del mismo microorganismo y nosotros sabemos que por ejemplo si coges la gripe una vez un año ya no la vuelves a coger o en el caso de la varicela sería más exagerado en la varicela si coges la varicela una vez ya no la vuelves a pasar normalmente la varicela se coge una vez en la vida y ya quedas inmunizado esto a que se debe se debe a que quedan células de memoria en el cuerpo y en caso de bueno células de memoria serían estas más los linfocitos TH que también han detectado este antígeno el conjunto de linfocitos TH que han quedado más los linfocitos B que han quedado este conjunto son las células de memoria y en el en el momento que aquí pone 40 días pero yo he puesto una línea discontinua dando a entender que esto podría ser al cabo de 5 o 6 meses un año depende o más años en cuanto se produce una segunda exposición al antígeno la reacción es muy diferente ya no se produce este retraso en la liberación de anticuerpos sino que como tenemos células de memoria la proliferación la proliferación tanto de linfocitos H TH como de linfocitos B es súper rápida la creación de muchas células plasmáticas es muy rápida y la liberación de anticuerpos es muy rápida de manera que mientras que aquí entre la exposición al antígeno y la liberación del anticuerpo en grandes cantidades ha pasado un tiempo aquí la liberación del anticuerpo es inmediata y el microorganismo no tiene oportunidad de proliferar de manera que prolifera mínimamente y enseguida lo controlamos lo cual quiere decir que no enfermamos esto es lo que nos produce la inmunidad esta respuesta secundaria veis que es mucho más rápida y más exagerada hay mucha más cantidad de liberación de anticuerpos son anticuerpos como decíamos de estos IgG en el caso del coronavirus por poner un ejemplo de la actual las pruebas que se están haciendo las pruebas de detección algunas pruebas intentan detectar el ADN del del virus que son los famosos PCR que nombraremos ahora cuando vemos el tema genética molecular veremos que es un PCR pero hay otras pruebas que son las serológicas que lo que intentan detectar es presencia de anticuerpos en sangre te toman una muestra de sangre e intentan detectar la presencia de anticuerpos frente al coronavirus y diferencian intentan detectar si tienes anticuerpos de estos si tienes anticuerpos de estos o de los dos o de los dos es decir IgM IgG o de los dos si detectan anticuerpos IgM únicamente y no detectan IgG saben que estás en una fase inicial de la infección bueno normalmente te hacen el PCR más esto te hacen las dos pruebas si te detectan el virus el PCR sale positivo es decir detectan ADN del virus bueno en este caso ARN del virus el genoma del virus lo detectan por ejemplo en el fondo de la garganta o en el fondo de la nariz con un frotis de estos que te toman una muestra que te toman con el palito este que hemos visto en todas las noticias ven que hay virus y tienes este tipo de anticuerpos pero no tienes este esto quiere decir que ha sido infectado hace pocos días si te detectan no te detectan el virus pero te detectan este los dos anticuerpos quiere decir que no hace mucho tiempo que ha sido ya no se detecta el virus pero no hace mucho tiempo que ha sido infectado quizá ya no se detecta el virus tan externamente en la zona nasofaringea pero existirá el virus seguramente si te hicieran una prueba de un PCR de moco profundo del pulmón todavía estaría presente pero sin hacer esto solo detectando IgM IgG saben que no hace mucho tiempo que has estado infectado y quizá podrías estar infectado todavía si en la prueba serológica solo te detectan los IgG y ya no te detectan los IgM esto les dice a los médicos que probablemente tú ya has pasado la enfermedad y estás inmunizado estos anticuerpos le dicen a los médicos que tú tienes inmunización frente al virus pero que probablemente el virus ya no está porque hace mucho tiempo que fuiste infectado hace dos tres semanas cuatro semanas como mínimo bien estas son las dos respuestas y veremos cuando hablemos cuando hablemos de de las vacunas bueno vamos a nombrar ahora mismo las vacunas que es una cosa que que aparece en la descripción de nuestras definiciones una vacuna es inyectar antes de que enfermes claro inyectar un antígeno del patógeno que queremos evitar este antígeno puede ser un fragmento de este patógeno o bien el patógeno en sí atenuado no no confundamos el virus ahora mismo estamos intentando conseguir la vacuna bueno estamos repito estamos en en mayo de 2020 estamos en plena en plena pandemia del coronavirus por si el vídeo se está viendo en otro momento y ahora mismo se está intentando conseguir la vacuna contra el coronavirus lo que se está intentando es por un lado coger virus parecidos al coronavirus un virus que no es el coronavirus parecido y se le está poniendo en la superficie mediante ingeniería genética se le está poniendo una proteína del coronavirus estas espinas características del coronavirus de manera que se puede inyectar este virus bueno bueno he dicho un virus diferente al coronavirus pero este virus se ha alterado genéticamente para que no sea infeccioso entonces es un virus atenuado este virus atenuado que ya lo conocen se le ha puesto esta proteína de membrana del coronavirus actual y cuando consiguen hacer esto bueno esto ya creo que en mayo de 2020 ya lo tienen hecho y ahora van a hacer las pruebas de seguridad las pruebas clínicas ya han conseguido como conocían muy bien este virus que lo habían utilizado para otras vacunas anteriores lo único que le han hecho ha sido en superficie ponerle esta proteína entonces cuando nos inyecten este virus este virus no será infeccioso pero producirá respuesta inmunitaria frente a esta proteína la proteína de superficie que sigue correspondiente al patógeno correspondiente esto hará que generemos toda esta acción generemos unos anticuerpos que no servirán para nada porque no tenemos el microorganismo pero generaremos células de memoria una vez hecho esto si en otro momento lo que tenemos contacto es con el microorganismo en cuestión con el coronavirus ya tendríamos células de memoria preparadas y haríamos esta respuesta secundaria muy rápida con lo que no enfermaríamos esto es lo que busca la una vacuna he dicho que actualmente ya tienen una vacuna preparada con un virus que es parecido hay otro otro equipo de investigación español esto hay dos equipos de investigación del CSIC españoles bueno hay muchos equipos de investigación en el mundo que lo están intentando pero a nosotros a los españoles seguramente nos vacunarán con la vacuna española no es porque sea más buena sino porque parece ser que en cuanto se tengan las vacunas no habrá laboratorio en el mundo que tenga capacidad de fabricar vacunas para todo el mundo en el mismo tiempo entonces seguramente cada país se vacunará cada país pero nosotros concretamente si los americanos han conseguido una vacuna seguramente esta vacuna se utilizará para vacunar a los americanos y los estadounidenses quiero decir y nosotros tendremos la información de esa vacuna porque eso se comparte pero a nosotros nos vacunarán con nuestra propia vacuna entonces existe ya dos equipos de investigación que tienen dos vacunas muy avanzadas en el CSIC español una es esta con un virus parecido y otra es con el coronavirus mismo lo que se está haciendo con el coronavirus actual es reproducirlo en el laboratorio reproducirlo por ingeniería genética pero eliminándole ciertos genes que son los que le producen capacidad infecciosa con lo que consiguen el virus actual atenuado es decir el virus actual pero que no tenga capacidad infecciosa cuando te inyecten este virus bueno la acción será la misma será esta vacuna producirá el mismo efecto lo que pasa que como es el virus actual no no producirá una reacción única sino que producirá reacción a múltiples antígenos con lo cual será una reacción seguramente más eficiente esta vacuna secundaria esta vacuna que nos vendrá un poco más tarde a lo mejor la conseguimos en Navidad un poco más tarde será una vacuna más eficiente por otro lado el virus el coronavirus actual es ARN la vacuna hecha con el virus actual será más segura porque la vacuna hecha con este virus parecido que he dicho a la vacuna que obtendremos más rápidamente es una vacuna basada en un adenovirus que es un virus ADN este virus ADN podría producir algún tipo de efecto secundario que fuera recombinación con el ADN de la célula hospedadora entonces aunque este esta vacuna inicial basada en el adenovirus en un virus parecido sea interesante porque podremos obtener inmunidad rápida a lo mejor dos o tres meses antes no lo sé la vacuna que se obtenga posteriormente con el virus real será una vacuna más segura y una vacuna más eficiente que se obtenga que se obtenga que se obtenga que se obtenga que se obtenga